La Voz de América presenta Hoy en foro, debate presidencial, los temas prioritarios y las dos visiones de Estados Unidos desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. El presidente demócrata Joe Biden y el expresidente republicano Donald Trump tuvieron su primer debate a tan solo cinco meses antes de las elecciones generales programadas para el 5 de noviembre. La contienda electoral continúa extremadamente reñida y ambos candidatos mantienen un empate virtual de acuerdo con la última encuesta de la red pública de radio o NPR. Pero, ¿cuáles fueron los temas destacados por cada candidato? ¿Qué visión presentaron cada uno, más bien el jueves, sobre el futuro de Estados Unidos? Bien, Alex Segura nos presenta el siguiente resumen. El presidente Joe Biden y su predecesor, el candidato republicano Donald Trump, se enfrentaron en un esperado debate televisado, pero sin público, donde defendieron posturas opuestas en temas como el estado de la economía, el conflicto en Gaza y la gestión de la inmigración. Precisamente en un periodo en el que el número de inmigrantes interceptados en la frontera entre Estados Unidos y México ha disminuido, según la Casa Blanca, en más de un 40% después de la entrada en vigor de un decreto que restringe el acceso al país, Biden habló sobre su estrategia. Trabajamos muy duro por lograr un acuerdo bipartidista sobre este tema. Aumentamos significativamente los agentes de asilo y, por cierto, la patrulla fronteriza respalda mi posición. Trump, conocido por su férrea postura contra la inmigración irregular, fue un paso más allá y llamó asesinos a los migrantes que cruzan la frontera sin la documentación en regla. Nuestra frontera es considerada el lugar más peligroso del mundo. La abrió y estos asesinos están llegando a nuestro país y están violando y matando mujeres y es algo terrible. El debate empezó ya con una alta intensidad entre los dos aspirantes cuando Trump acusó directamente a Biden de la alta inflación y del sufrimiento de las familias estadounidenses para llegar a fin de mes por los altos precios. No ha hecho un buen trabajo, ha hecho un mal trabajo y la inflación está matando a nuestro país, nos está matando. El candidato del Partido Demócrata, sin embargo, cargó contra su antecesor en el cargo por dejarle una economía en mal estado. Lo que me dejó el señor Trump fue una economía que estaba en caída libre. La pandemia fue tan mal manejada que mucha gente estaba muriendo. La economía colapsó. En el ámbito de la política exterior, el conflicto en Gaza acaparó gran parte del protagonismo. Los únicos que quieren que la guerra continúe es jamás. Deben ser eliminados. No se puede permitir jamás que continúe. Hay que debilitar jamás como lo hicimos con Bin Laden. Biden dijo que el único que quiere seguir adelante es jamás. En realidad, el que quiere seguir adelante es Israel. Debería dejarlos ir y terminar el trabajo. Se ha vuelto como un palestino, un palestino débil. También mostraron sus diferencias sobre la guerra en Ucrania y la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Es el peor comandante en jefe. Los militares no le aguantan. Si tuviéramos un verdadero presidente respetado por Putin, él nunca hubiera invadido a Ucrania. Nunca había oído semejante disparate. Este es el hombre que se quiere salir de la OTAN. Nuestras fortalezas son las alianzas. Biden y Trump se encontrarán nuevamente el próximo 10 de septiembre en un segundo debate presidencial, esta vez a menos de dos meses de la celebración de las elecciones en noviembre. Alex Segura, Voz de América. Bien, este era el resumen del debate del jueves, el debate presidencial de CNN. Y ahora para analizar este primer encuentro entre los candidatos, me acompaña Patricia Sosa, analista demócrata, y María Herrera Mellado, analista republicana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer siempre tenerlas en foro. Bueno, y Patricia, voy a empezar contigo, porque uno de los temas que preocupa a los estadounidenses es la edad del presidente, su habilidad para servir un segundo mandato. A sus 81 años, Patricia, Biden es el presidente en ejercicio de mayor edad en la historia de Estados Unidos, como bien lo sabes. Si es reelecto, dejaría la Casa Blanca a los 86 años. La pregunta, ¿disipó el presidente Biden esa duda sobre su capacidad mental para gobernar? Bienvenida. Gracias. Realmente un honor estar aquí con ustedes hoy y poder comentar sobre este histórico debate. Todo el mundo sabe que los demócratas están muy preocupados. Vamos a comenzar el primer debate históricamente, pues fue el de John F. Kennedy y Richard Nixon. Lo que todo el mundo se acuerda es que la inseguridad de Nixon, sudando, ansioso, y la postura y seguridad de Kennedy. Nadie se acuerda que discutieron. Y desafortunadamente esos son los debates. Los debates son la presencia, la energía, y es un problema. Es un problema para los demócratas. Y no pudieron, él no pudo, y él tenía ese peso de convencer que él tenía la energía y la capacidad de concentración. Lo trágico de todo esto es que sí, los temas que resaltó son importantes y importantes para su base, importantes para el país en la criminalidad de Trump, la inconsistencia en cuestión de sus posiciones de relaciones exteriores. Siguió con muchas falsedades, como siempre, reclamando hechos, dándose crédito por cosas que realmente no debe darse crédito. La data lo dice, sé que mi colega republicana va a decir lo contrario, pero la data lo dice, de que son falsedades lo que dijo Trump. Pero no podemos quitar que están pendientes los votantes si él tiene la energía y la capacidad. Lo trágico es que Trump tendría 83 años cuando termine el segundo término si sale electo. No estamos hablando de unas grandes diferencias de edad entre los dos candidatos. Pero sí, lo que dijo ayer fue la diferencia de energía y es algo que los demócratas y el liderato demócrata está prestando. Hay una convención en Chicago el 19 de agosto y es una convención donde decisiones diferentes se pueden llevar a cabo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, muy bien. Ahora, María, ¿crees que Biden disipó esa duda sobre su habilidad mental para gobernar? Trump insistió en que Biden debe someterse a un test cognitivo debido a su edad. Pero también, como bien lo ha dicho Patricia, Trump tiene 78 años. Adelante, María. Bueno, yo creo que todo el mundo pudo ver en el estado mental el aspecto cognitivo de Biden ayer y la imposibilidad de esta persona de liderar la Casa Blanca y defender los intereses de los Estados Unidos de América. Yo creo que fue un debate inexistente porque efectivamente fue incapaz de enlazar sentencias, es decir, frases coherentes y defender unas políticas, por cierto, lamentables que han llevado a Estados Unidos a un país que está siendo invadido, porque estamos hablando de más de 10 millones de inmigrantes que han entrado sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de control, porque el que diga lo contrario les recuerdo que hace una semana asesinaron, estrangularon a una niña de 12 años inmigrante que han entrado en este mismo año y que han sido impuestos en libertad condicional, algo que, como le dijo Trump, en ese momento hay que despedir a la gente que están permitiendo acabar con los Estados Unidos de América, una política exterior que nos ha llevado a dos guerras y la retirada y la pérdida multimillonaria de equipamiento militar y además la desacreditación absoluta por parte de aliados y el empoderamiento de enemigos como Irán. Y la verdad que hablar de criminalidad, cuando estamos hablando de un presidente, como le recordó el expresidente Trump, que intentó chantajear a los ucranianes para quitar a fiscales que investigaran a su hijo, cuando su hijo acaba de ser investigado y un presidente además que no ha utilizado el Departamento de Justicia para publicizar la justicia, pero que sobre todo también ha acabado con el sistema de justicia en los Estados Unidos, eliminando delitos graves. Sobre esto, María y Patricia, vamos a ahondar más en solamente segundos, porque esto es Foro de la Voz de América. Hoy, debate presidencial, las dos visiones de Estados Unidos. Ya regresamos. Continuamos en Foro de la Voz de América. El primer debate presidencial del 2024 auspiciado por la cadena CNN se realizó bajo un sombrío telón legal de fondo. Trump fue hallado culpable de 34 cargos penales en Nueva York, un hecho histórico para presidente o expresidente del país. Y para Biden, su hijo Hunter fue condenado por delitos relacionados a la posesión de un arma de fuego. Continuamos con el análisis con Patricia Sosa, ella es analista demócrata, y María Herrera Mellado, analista republicano. Pero antes de continuar el análisis, veamos lo que dijo tanto el presidente Biden como el expresidente Trump sobre el tema de la migración. Uno de los principales, de los principales que los estadounidenses están enfocando su atención. Biden dijo lo siguiente, separaba a los bebés de sus madres, los ponía en jaulas y se aseguraba de que sus familias estuvieran separadas. Esa no es la manera correcta de proceder. ¿Qué dijo Donald Trump? Donald Trump dijo lo siguiente, están matando a nuestra gente en Nueva York y California y en todos los estados de la Unión, porque no tenemos fronteras. Ahora bien, Patricia, ¿cómo valoras la forma y profundidad del presidente Biden al abordar estos temas durante el debate? Bueno, él dijo lo que está diciendo todo el mundo, que son acusaciones falsas. Pero quiero hacer un comentario importante. Tenemos que entender la dinámica política del momento. Ningún otro candidato con dos impeachments, residenciamientos, cuatro casos criminales pendientes, estaría en la posición que está Donald Trump, el candidato legítimo del Partido Republicano. Eso quiere decir que él tiene una capacidad de convencimiento, tiene toda una maquinaria que ha podido negar la realidad que muchos hemos visto en primera instancia. Entonces, ese es el reto principal de lo que tienen los demócratas, que no están en la contraparte en cuestión de responder y distorsionar la realidad que es lo que están haciendo los republicanos. Lo digo porque sé que mi colega republicana va a defender a todos con los hechos que ellos interpretan y que han repetido, aunque son falsos. El consenso de la gente que conoce de inmigración es que el hecho que la mayoría de los inmigrantes sí hay una crisis de inmigración. Hay una crisis de inmigración que la va a heredar Trump, es una crisis de inmigración que va más allá. Y que Trump, en cierto modo, lo ha posibilitado porque negó una reforma legislativa que el Congreso estaba dispuesta a aprobar para tratar de darle recursos al gobierno para tratar el tema de la frontera. Le quitó esa autoridad, esa posibilidad de tener esa ley. El Tribunal Supremo está que nada de lo que quiera hacer Biden, miren lo que pasó, quería darle legalidad a las esposas de los diplomáticos, qué cosa más benigna que eso. Y el Tribunal Supremo dijo, no, ustedes no tienen la autoridad legal para hacer eso, tiene que ser el Congreso. Entonces, el presidente está limitado en lo que puede hacer. La data demuestra que no son todos unos criminales, unos locos, ni es la causa principal de criminalidad, ni homicidio en los Estados Unidos. Pero esa es la historia que ellos están diciendo, la están repitiendo, y tienen esta capacidad mediática de distorsionar la realidad y de convencer a los votantes. Eso es lo que nos tenemos que poner a pensar. ¿Qué ha pasado en este país que es posible distorsionar la realidad a ese punto en la que este candidato, que sin ninguna duda, en todas las cortes y toda la data que tenemos, refleja que es una persona sin moral, una persona que miente, una persona que manipula, sea el candidato principal de este partido. Ahora, María, ¿cuál es tu valoración acerca de la forma en que el expresidente Trump trató el tema de la inmigración? ¿Hubo, crees tú, hubo consistencia en su postura tradicional o varió en alguna medida debido al calor electoral? No, no, vamos a ver. Yo, para empezar, soy abogada de inmigración y les puedo decir que no es que exista una crisis en las fronteras, por lo cual, además, los demócratas lo han negado durante años. Es que existe la mayor crisis en la historia del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, una crisis que ha permitido la entrada de más de 600 personas de países que promocionan el terrorismo. Estamos hablando que se ha infiltrado y ha penetrado el Tren de Aragua, una banda venezolana de crimen organizado que está asesinando a niñas y a mujeres en este país, que está usurpando y está metiéndose en apartamentos y, además, colaborando con la Mara Salvatrucha. Estamos hablando de que lo que dijo Donald Trump tiene todo el sentido. Por cierto, Patricia, hablando de niños y separación de niños, 85.000 menores en este país están perdidos y no se reagrupan no por culpa de Trump, sino por culpa de Biden, que dijo que todo el mundo podía entrar de forma legal. ¿Y saben dónde han acabado los niños? En bases militares, en orfanatos. ¿Saben lo que hago yo? Muchas veces nos llaman los padres de Centroamérica porque no saben dónde están sus hijos, porque con las políticas de poner a los bebés en manos de los narcotraficantes y traficantes de seres humanos estamos acabando con la vida de los niños y, además, la separación de familias. Por cierto, las aulas y el deportado en jefe fue Barack Obama, vicepresidente Joe Biden. Donald Trump lo que está diciendo es ley y orden, que es lo único que deberíamos de pedir todos los estadounidenses para salvar la vida en este país. Ahora bien, ahora bien, vamos a ir por varios temas porque verdaderamente fue muy amplio el espectro que se tocó la noche del jueves. La política, Patricia, la política exterior de Estados Unidos fue un foco de interés en el debate, obviamente. En tu opinión, ¿qué visión presentó Biden sobre la guerra de Israel contra Hamas y su apoyo a Ucrania? Biden ha sido criticado fuertemente por su política hacia Israel en ese conflicto contra Hamas. De hecho, Trump lo criticó fuertemente diciéndole que parecía como si fuera un palestino. Adelante. Exactamente. La política de Biden es clara. Un apoyo prácticamente incondicional a Israel. Le han dado todas las armas necesarias. Esa es la política de los Estados Unidos. Ese es donde está el consenso de la población. Hace las encuestas y lo dicen. Y Biden ha seguido. La diferencia entre Trump y Biden es que Biden tiene una larga trayectoria en el mundo diplomático. Él cree en la paz. Él cree que hasta para la supervivencia del Estado de Israel tiene que ver algún tipo de acuerdo donde puedan resolver los problemas. En este momento, Israel, déjame terminar, Israel está siendo totalmente marginado en el mundo diplomático. El único aliado que tiene Israel en este momento es los Estados Unidos. Y eso es bajo Biden. Eso es bajo Biden. Lo que pasa es que Biden entiende las complejidades del problema y cree que ya está establecido el control del Estado de Israel y que la crisis de los refugiados palestinos es real y no están de acuerdo que seguir militarmente, especialmente en el área de Rafa, donde hay tantos refugiados, realmente va a resolver el problema. Hay una diferencia de las tácticas militares. Ahí puede ser donde hay una diferencia con el Estado de Israel. Y no es solamente Netanyahu y Estados Unidos, sino en el mismo Israel. Hay mucha gente que se opone a la política de Netanyahu. Netanyahu sigue con su política porque tiene el control de los militares y tiene el control del gobierno, pero hay mucha diferencia. Pero no hay ninguna diferencia. Biden está apoyando al Estado de Israel casi de una manera incondicional. y su política de apoyar con armas, con estrategia militar, con língua. Esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube, Thread y Twitter. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos. Continuamos en Foro de la Voz de América. María, en cuanto al aborto, Biden presentó a un Trump contradictorio que según él se deja llevar más por conveniencia electoral que por principios. ¿Es contradictoria la posición del presidente Trump o crees tú que es consistente con los principios republicanos? Ok, antes justamente de responderte un par de segundos en respuesta a lo que dijo antes Patricia. Tiene tanta experiencia Biden que se ha dedicado a levantarse sanciones de los mayores enemigos de Estados Unidos, de Irán, para perpetrar esos mismos y financiar a los terroristas de Hamas y secuestrar y asesinar personas en Israel. Es tan importante la diplomacia de Biden que no ha llegado ni siquiera a un acuerdo entre Rusia y Ucrania. Volviendo al tema del aborto, el tema preferido de los demócratas, en el que pretenden hacer sangre y ahí sí distorsionar y mentir. Miren, el aborto significa el asesinato de un bebé en vientre materno. Hay que dejar de hablar de derechos reproductivos cuando lo que se trata es de asesinar a bebés estadounidenses. Jamás se puede apoyar eso. Ahora, Donald Trump lo que sí está haciendo es, siendo un presidente que respeta una decisión del Tribunal Supremo y que respeta que los residentes como yo, como Patricia o como tú, Gonzalo, decidamos, donde hemos decidido vivir, si queremos defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. ¿Qué pasa? Que tienen detrás una industria multimillonaria criminal, de plan pares, los demócratas, que lo que aboga es por el asesinato de bebés en vientre materno, no solo en Estados Unidos, sino en toda Hispanoamérica, donde están financiando países que en el 99% se niegan a acabar con la vida de los niños en el seno materno. Y esto hay que decirlo, no es un derecho de la mujer, es un derecho con lo que tenemos que acabar porque se está distorsionando la verdad. Patricia, tu réplica, un tema tan importante para los demócratas y los estadounidenses como el aborto adelante. No, total, importantísimo. Y sí, nosotros lo vemos desde la perspectiva del derecho de la mujer, de la salud reproductiva, y que la mujer es la que tiene que tomar esa decisión. Los republicanos exageran la posición de los demócratas. Sí, hay un límite. Nosotros no apoyamos el aborto luego de seis semanas, un poco más. Así que la realidad es que sí tiene que ver con la independencia. Las mujeres americanas están bastante preocupadas con esto. Y sí, es un tema que por los demócratas tener una posición que hay mayor consenso, donde las mujeres de este país sí creen que eso es un derecho que ellos tienen que preservar, no importa en qué estado vivan, porque estamos viendo historias horrorosas, ¿no? Enfocamos mucho en los inmigrantes, en los homicidios, pero no queremos enfocar en las tragedias que la decisión de aborto ha creado para muchas mujeres que se han tenido que ir del Estado. Hay muchas mujeres que se han muerto. Así que no creo que es el tema que los demócratas le tienen que dar énfasis. Y sí, Trump lo está confundiendo porque obviamente no le conviene. Ahora está siendo muy flexible. La realidad es que las mujeres americanas tienen que pensar no qué dice Trump como candidato, porque él va a decir algo para flexibilizar y quedar bien. ¿Qué va a hacer Trump como precisale, presidente? Porque él está muy cercano a gente como María, que son conservadores donde no creen en el derecho de la mujer, como el derecho reproductivo de la mujer, como un derecho, algo que tiene que decidir la mujer, que la tiene que decidir el hombre, la tiene que decidir la sociedad, la tienen que decidir las mujeres. Y leyes que están dominadas y escritas por hombres, no por mujeres. La primera ley de vida es no matarás, no matarás. Y como no nos gusta que maten a una persona adulta menos a un bebé indefenso, un millón de muertes de bebés abortados en el serio materno. Eso era irreprochable. Quiere el derecho a la mujer a un aborto, exactamente. No matarás. Usted no se quede embarazada sola. Usted le necesita a un hombre. ¿Qué tal no matar a la madre? ¿Qué tal no matar a la madre? A la madre no la mata nadie. Hay un hombre. No, usted no se quede embarazada sola. Hay un hombre que también tiene el derecho a decidir. A los hombres no se les elimina. Al hombre se respeta. Al hombre se respeta también. Es que yo respeto a los hombres mientras las feministas quieren acabar con los hombres. Y la verdad es que el hombre y la mujer es el que da vida. No solo las mujeres. Falso feminismo y supremacismo femenino. Es falta con reconocimiento de la estructura social y el derecho de las mujeres. Vamos a hacer una pausa que esto es Foro de la Voz de América. Regresamos en breve. Y llena parte final de Foro de la Voz de América. María, tus conclusiones brevemente. Bueno, vimos a un Biden completamente mermado. Una persona que sabemos que no va a llegar ni a noviembre. Los demócratas ya estarán por ahí intentando elegir a un reemplazo. Esperemos que no sea Kamala Harris, una progresista radical que quiera acabar con la vida de los seres no nacidos y por supuesto ha sido el peor fracaso en política inmigratoria. Le tenemos mucho que agradecer al expresidente Donald Trump en un legado de seguridad y paz en el mundo. Y como él dijo, las últimas palabras antes del ataque al Capitolio. Andemos de forma patriótica y pacífica. Gracias por un legado de prosperidad económica, una frontera segura y un auge en el empleo de las mujeres y la minoría. Mucho que hacer y mucho que avanzar. Patricia, tu análisis. Me encanta la pasión de María. Esa retórica que aunque la realidad sea todo lo opuesto de que Trump está en una campaña con una agenda de odio, de venganza, para protegerse, tiene que ganar las elecciones porque si él no gana las elecciones lo que viene son más casos criminales. Y el tema es, yo creo que este debate no cambia la trayectoria. La trayectoria ya se ve que las encuestas están cada vez más favoreciendo a Trump. Entonces los demócratas sí tienen que ponerse a pensar qué tenemos que hacer para que esto cambie. El debate no lo va a cambiar. El debate lo ayuda a los republicanos a enfatizar ese aspecto de que Biden a lo mejor no está equipado para ser presidente. Y esa es una realidad que tenemos que confrontar porque lo que viene con la agenda republicana es odio, puro odio. Y además que sí, Biden tiene un legado importante que ha dejado mi infigración en la economía y en la defensa. Bueno, muchísimas gracias a Patricia Sosa y a María Herrera Mellado. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington, les habló Gonzalo Barca.